1, 2, 1, 3 y... 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 y... Yo vivo libre de los que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se apronecia La gente me despece y otra vez se lo acerco a la entretenerme Y es así Te creo en la canción que me estudia Y en el fondo no sabía que eso era malo para ti Con la tontería en el reto nada mismo Siempre me pasó lo mismo Y nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total desechando ojos Que un día abrí los ojos Con la calarra que de mi memoria Y aun cuando te pichas del enlace adelante De los brazos y otro avante No hay terminar a fin con esta historia Porque yo en el amor soy un grado Yo vivo libre de los que no tengo fuerza para Pero ella casi siempre se aprovecha La gente me despece y otra vez se lo acerco a la entretenerme Y una vez se lo acerco a la entretenerme Con la calarra que de mi memoria Y una vez se lo acerco a la entretenerme Y una vez se lo acerco a la entretenerme Yo lo doquí para con la cena y todo fue así, oye, todo fue por ella, todo fue así, todo fue por ella, todo fue así.